Bienvenidos amigos, ganadero y productor a la tercera edición del mes de septiembre de su programa agropecuario TV Codinza. Como siempre, sábado a sábado les traemos las mejores ofertas para que desarrolle su programa agropecuario. Les saluda Katia Gómez, presentadora de TV Codinza. Comencemos con nuestra edición. A nuestra primera oferta en línea le corresponde al código LN10. Se vende toro, raza, pardo por Brahman. En pantalla podrán apreciar las características de tan robusto animal. Perfecto para la reproducción. Para mayor información pueden contactarse con su propietario, Silverio Ulloa, a los números que aparecen en pantalla. A nuestra segunda oferta en línea le corresponde al código BO11. Se vende el lote de 70 terneros ubicados en Camua Pambuaco, de excelente porte físico, robustos y animales bien cuidados. Para mayor información contactarse con su propietario, Manuel Pérez, a los números que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde al código BO12. Se vende 8 vaquillas bien preñadas, de calidad, en línea lechera entre 6 y 7 meses. En pantalla puede apreciar los especímenes disponibles. Para mayor información contactarse con su propietario, Jainer Cudiel, a los números que aparecen en pantalla. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde al código CZ14. Se vende excelente ejemplar de sardo negro de raza cebuina de doble propósito, para leche y carne, con una edad de 15 meses. En pantalla podrá ver un animal bien robusto, cuidado y de excelentes condiciones. Para mayor información comunicarse con su propietario, Carlos Trañas, a los números que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 al Chontales. En pantalla podrá apreciar los ejemplares. Para mayor información comunicarse con su propietario, Cintia Chamorro, a los números que aparecen en pantalla. Agradecemos a todas las personas por formar parte de una edición más de su programa Agropecuario TV Codinza. Como siempre, sábado a sábado les traemos las mejores ofertas a usted amigo productor. Recuerde que puede enviar sus ofertas al 77 77 11 11 y salir por las pantallas de TV Codinza es completamente gratis. Recuerde Codinza de la mano con el sector agropecuario. Feliz fin de semana.